Con el permiso de la Presidencia, señoras y señores legisladores, los beneficios de la libre competencia se agotan cuando las condiciones vigentes impiden que estos se distribuyan de manera equilibrada y estas fallas propician el que unos ganen y otros pierdan, particularmente las clases menos favorecidas. El análisis y los hechos presentados por este punto de acuerdo de obvia y urgente resolución nos permiten adoptar una visión crítica y objetiva. Por ello, para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza le resulta indispensable pronunciarse para la promoción de un comercio leal y que la regulación que impulsa la Secretaría de Economía sea la adecuada para favorecer las condiciones de competitividad de los productores nacionales en beneficio del consumidor nacional. El potencial de crecimiento a tasas superiores del 5% anual, como en el caso de Chile, o las políticas impulsadas por Brasil para atraer inversión extranjera hasta siete veces más que México, o la posición de Colombia con 11 lugares por arriba de nuestro país en el clima para hacer negocios, son resultado de la competitividad basada en políticas públicas orientadas al fortalecimiento del mercado interno. Estos ejemplos nos dan cuenta de que en nuestra nación existe una área de enorme oportunidad. México tiene el reto de reactivar su mercado interno para generar los empleos y condiciones de bienestar que se requieren en esta época en la que la pérdida de dinamismo de la balanza comercial es una constante en mercados como el norteamericano o el europeo. Pocos pondrían en duda los beneficios que ha producido la globalización en forma de una mayor prosperidad para centenares de millones de personas y una mayor estabilidad entre los países. Sin embargo, no debemos dejar de reconocer que existen retos coyunturales a los que se enfrentan los gobiernos nacionales para administrar la globalización y entre estos se encuentran las prácticas de comercio desleal que afectan a escala global. Esta es una realidad que no debemos ignorar. Por ello, los miembros de la Organización Mundial del Comercio han conservado su renunciable derecho de adoptar medidas de protección para corregir los desequilibrios en la competencia que ocasiona este tipo de prácticas. Los hechos y datos que arroja la práctica de este comercio desleal en nuestro país son inobjetables y por tanto, resulta ineludible que el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Economía aplique cuotas compensatorias y medidas de salvaguarda en el sector siderúrgico, el agroalimentario y el pesquero. Continuar ignorando estas prácticas desleales intensificará las justas reclamaciones de los productores nacionales por la desigualdad resultante de la política de apertura económica adoptada por nuestro país, en donde otros países están cerrados sus fronteras a nuestros productos a fin de proteger a sus productores y a su mercado interno. Y si bien este pronunciamiento tiene el firme propósito de fomentar un comercio justo y leal y con condiciones de competencia adecuada para nuestros productores, no podemos dejar de subrayar el hecho de que estas prácticas también atentan contra la suficiencia alimentaria que está en grave riesgo en nuestro país. Ser omisos ante estas prácticas seguirá afectando a corto plazo el comercio nacional, pero también son un atentado a las condiciones de sostenibilidad de nuestro país, pues no sólo no se satisfacen las necesidades de las generaciones presentes, también comprometen las posibilidades de satisfacción de futuros mexicanos. En este sentido, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza está a favor del presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, ya que el propósito perseguido no es crear obstáculos adicionales al comercio nacional, sino más bien restablecer con una acción específica condiciones de competencia leal y de competitividad adecuada, para los productores nacionales de los sectores cirerúrgico, pesquero y agroalimentario. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado.